Bienvenidos a su resumen actualizado a esta hora de la mañana a través de nuestras redes sociales. Les saluda Jennifer Rivera. Y Raúl Morazán, es un placer estar con ustedes. Ya tenemos listo el resumen de lo más importante ocurrido hasta esta hora de martes. Queremos decirles que esa ampliación presupuestaria que pretende hacer la dirección ejecutiva de ingresos ya tiene varias posiciones encontradas específicamente en los maestros, abogados y médicos quienes serían los principales afectados. Pero ¿qué dice don Julio Raudales, actual secretario de Estado en el despacho de planificación del humanismo cristiano? Él dice que no es culpa del gobierno implementar esto, sino que es la propia ley que tiene privilegiados algunos sectores. La ley del impuesto sobre la renta establece que todo el mundo debe pagar conforme a sus ingresos e impuestos. Obviamente de esto se exceptuó entonces al gremio magisterial y también a aquellas otras personas jurídicas y naturales que por las leyes de exoneraciones, las múltiples leyes de exoneraciones que se han dado en el país, pues están exentas de este impuesto. Entonces yo creo que es muy importante que atendamos ese concepto de la teoría tributaria que dice que los iguales pagan igual. Yo creo, y esta es una percepción y una opinión personal, que si un perito mercantil y un maestro tienen, digamos, el mismo estatus social, deberían de pagar o deberían de conservar entonces las mismas, las mismas atributos en lo que respecta al pago o no de impuestos, ya sea a sus ingresos o ya sea al consumo o lo que sea. Esta posición también es compartida por parte del presidente de los economistas de Honduras, Roldana Duarte, quien dice que en el país no tienen que existir clases privilegiadas y se debe hacer una reforma a la ley, aunque en un año electoral es bastante difícil y complicado. En un año electoral eso es absolutamente imposible. El sector magisterial es un sector electoral importante y por lo tanto este tema no se lo van a echar sobre la espalda los políticos y por lo tanto se va a dejar para después. Lo que persiste es el problema actual de la insuficiencia de ingresos, ¿verdad? Obviamente todavía se puede hacer más y mejorando la recaudación de ingresos. Para eso hay que seguir insistiendo en la DEI, en la profesionalización de la DEI, en el actuar de la DEI, en las personas adecuadas, idóneas que deben de estar ahí. Obviamente también otra posibilidad para este problema de recaudación de impuestos, consiste en lo además de las mejoras, ¿verdad? En la ampliación de la base tributaria, que es una posibilidad que también todavía persiste. Pero en general, ¿verdad? Lo que queremos concretar es de que el tema ahorita de reformar la constitución para incluir a los maestros como debería de estar incluidos como los demás hondureños para tributar, ¿verdad? Eso es, no es factible. En otros temas, ¿qué hará la Secretaría de Salud ante la negativa por parte de las farmacéuticas de ofertar para poder hacer la compra de medicamentos? Escuchemos al asesor económico del hospital Escuela, Miguel Carías. Hay que reconocer que hay bastante escepticismo de parte del del sector privado de contratar con la administración pública, con las instituciones de gobierno, con los hospitales, debido a que se están manejando deudas desde hace algunos años. Eso por un lado. Por otro lado, también hay algunas dudas acerca de la validez que puedan tener documentos, como cheques. Esto se lo menciono porque la semana pasada que teníamos crisis con un anestésico, una de las casas farmacéuticas me llamó directamente a mí, diciéndome que ellos pues estaban interesados en proveernos el producto, pero que tenían miedo que el cheque rebotara. Así literalmente, nosotros les explicamos que nosotros afectamos una cuenta en Banco Central de Honduras, ahí es donde la Secretaría de Finanzas deposita, hace las transferencias del presupuesto del hospital Escuela y esa cuenta es la que afectamos. Entonces ellos accedieron, digamos, confiaron en la palabra. Al día siguiente, ellos trataron de cambiar el cheque y efectivamente pues no hubo problema y esto generó apertura en ellos, pero estamos hablando de un proveedor. Aquí hay medicamentos que son distribución exclusiva de algunas casas y estas pues no están teniendo las respuestas. También ellos aducen que manejar los volúmenes de medicamentos que demanda el hospital para ellos no es muy atractivo porque hay medicamentos que son altamente costosos y que ellos anteriormente los importaban porque se hacían compras conjuntas con la Secretaría de Salud. Los hemos dejado bien informados con este resumen aquí en 11 Noticias, por supuesto, a través de las redes sociales. Jennifer. Pendientes de más actualizaciones a través de las redes. Fernando Sánchez desde la Semana Hora. El primer del programa de norarga muy Qué asesodos de quinnada está por owej ップ BD enfim.